Hola, ¿cómo están? Bendiciones. El día de hoy es mi cumpleaños número 40. Y qué impresionante 40. Me gusta mucho observar los números y su significado bíblico. Entonces, el 40 significa mucho para mí. Y pues nada más le estoy pidiendo a Dios que me dé larga vida para ver crecer a mis hijas, a las instruirlas, dar lo mejor de mí. Miren, he estado bien sensible. La verdad no puedo evitarlo. Y siempre he sido muy sincera con ustedes. Entonces, ahora quiero decirles que sí he estado sensible desde el día de ayer. Por obvias razones. Pero sí estoy feliz también en el sentido de que Dios ha estado con nosotros todo este tiempo y a lo largo de mi vida. La verdad es que nada más le pido que me siga dando fortaleza. Y bueno, el amor de mis hijas es un gran impulso, un gran motor. En realidad, voy a ser honesta con ustedes, no quería hacer nada el día de hoy. A lo mejor sí salir con las niñas a algún lugar, así. Pero bueno, casi no nos vemos con mi hermano por su trabajo, con mi papá. Es difícil concedir en los tiempos. Entonces, pues sí, me dijeron, oye, te queremos ver. Y bueno, en un ratito ya nos vamos a reunir con mis sobrinitas, mi hermano, su esposa. Y al rato llega mi papá. Entonces, pues vamos a pasarla bien, dándole gracias a Dios por este día. Y las voy a invitar a que me acompañen. Y si es de tu agrado este video, pues me apoyas mucho dándole un like. Bueno, los voy a dejar porque estoy subiendo un video ahorita, pero ya tardó bastante. No sé qué es lo que pasa. Y necesito también terminar de arreglar unas cositas para que cuando ellos vengan, pues ya nos vayamos a comer. Porque es la hora del almuerzo. Hola, chicas. Pues ya venimos por acá. Y me siento muy contenta porque voy con mi familia. Aquí está mi Guñiz, Pianey. Y están mis sobrinitas, Hania, Samarita. Y aquí está Sofí. ¿Y tal y no la veo? Aquí está, chicas. Y bueno, hoy sí vengo disfrutando el paisaje porque, bueno, es mi cumpleaños. Aquí viene mi hermano. Saludos. Es mi hermano Mario. Y bueno, estamos muy, muy contentos. Venimos platicando, pues, de muchas cosas. Hoy hay que aprovechar. Estamos en Enjoy. ¿Cómo? Estamos en Enjoy. Ay, sí, es cierto. ¿Qué es eso, fiesta? ¿Cómo disfrutar? Ah, ok. Perdón en inglés, pero bueno. Este, sí hay que disfrutar. ¿Cómo no? Ahorita que lleguemos, les enseño porque espero que esté abierto ese lugar. Y es muy bonito. Miren nada más, qué delicioso y jugoso. Este rico pescadito, que es muy típico aquí de la península de Yucatán. Es el pescado Tinkin Chic. Es asado, ¿no? Miren qué rico con esta ensaladita. Platanitos, platanitos, papitas. Bueno, provechito. Bon apetit. ¡Gracias! Aquí, mira, Sofí. De este lado. No te vayas a subir ahí a la roca. No te vayas a subir ahí a la roca. ¡Adiós! ¡Adiós! Oigan, pues ya venimos de comer. La verdad es que estuvo muy rico. Un día muy agradable, con mucho solecito. Como pueden ver, ya es la hora de la tarde. Van a ser las seis. Y en un momentito más vamos a llegar a la terminal por mi papá. Él viene de Playa del Carmen. Y Playa del Carmen, para quienes no conocen, queda a una hora aproximadamente de Cancún. Y bueno, llega hasta este momento porque pues estaba en su trabajo. Pero viene a compartir con nosotros. Y en un ratito más nos volvemos a ver. Ve la talita y ya está del tamaño del abuelo. De veras que sí. Y apenas doce añitos. Aquí está Sofí. Está muy contenta la Sofí que va a entrar al circo ya. En la cuñiz. Ya terminamos en el circo al aire. ¡Bravo! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Mordida, 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 mordida. Mordida, 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 mordida. Mordida, 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 mordida. No, 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 no. Mordida, mordida, mordida.